Buenas tardes, a nombre de la Universidad de Inés de Loyola, Modus I del Sistema de Bibliotecas, le damos la más cordial bienvenida a esta segunda fecha de Conectados a la Cultura. Evento que es una ventana y espacio para la ciencia, la poesía, el arte, la literatura y la filosofía. Tenemos temas que enriquecen el alma, enriquecen el espíritu, el cuerpo, nuestra percepción más allá de la realidad, brindándonos nuevos horizontes de opinión y de debate. En esta oportunidad tenemos una agenda muy interesante, iniciándose en breves momentos con la charla magistral acerca del consumo de fibra dietética a cargo de la doctora Teresa Blanco, a quien tenemos el honor de presentar. Luego de un receso, a las seis de la tarde, continuaremos con la evolución de los clubes de lectura a cargo del Club Leorromática. Seguidamente, a las siete de la tarde, podremos hacer un viaje a nuestro pasado, a conocer en base a la fotografía histórica cómo era nuestro país de hace más de un siglo. Ello estará a cargo del licenciado Enrique Mori, experto internacional de reconocido prestigio y uno de los pocos en nuestro país que ha dedicado su esfuerzo académico a presentar nuestro legado documental gráfico. Él versará acerca de la fotografía del siglo XIX. Y para cerrar con broche de oro, los invitamos al stand-up a cargo de Roberto Hilario sobre intitulado Cambio de Aula. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra jornada presentando a la doctora Teresa Blanco. Ella forma parte del Fundo Editorial Ucil, es una de las personas más prestigiosas dentro de nuestra institución en el ámbito biomédico. Ella es química farmacéutica con doctorado en farmacia por la Universidad Nacional de San Marcos. Ha sido investigadora de la Organización Panamericana de la Salud y responsable del grupo de expertos para el diseño y perfil académico de nutricionistas peruanos, financiado por GTZ Alemania. Ha tenido cuatro veces el Premio Nacional Hipólito Unánue. Es académica de número de la Academia Peruana de Farmacia y profesora Noris Causa de la Universidad San Agustín de Arequipa. Asimismo, ha publicado los siguientes libros. Vitamina C en el año 2020, Alimentos Nativos del Perú al Mundo 2016, Fiebre Dietética y su fascinante viaje por el colon 2014. Alimentación y Nutrición, Fundamento y Nuevos Criterios del 2013 y Bromatología del año 2000. La doctora Blanco nos hablará sobre la fiebre dietética, cómo debemos cuidarnos, qué alimentos consumir, un tema relacionado con el libro que ella publicó en el 2014. Recordamos que luego de la exposición de la doctora Blanco abriremos los micrófonos para su participación. De igual modo, pueden ir dejando sus preguntas en el chat del Zoom. Bienvenida, doctora. Gracias, la escuchamos. Es un honor tenerla en esta charla. Su micrófono, doctora, discúlpenos. Tiene que activar su micrófono, doctora. Por si acaso, doctora, hay un icono en el lado izquierdo de Zoom donde está desactivar o activar micrófono o audio. Perdón. Perdón. Esperemos un minuto, parece que hay un pequeño contratiempo técnico. Gracias. Señorita Susana, señor Carlos, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Entonces ya, muy amable, gracias. No hay problema, continuamos, por favor. Como ha dicho el señor Carlos, este libro se escribió pensando en ese grupo humano que tal vez por no conocer un poco los detalles químicos, deja de ir al baño tres, cuatro, cinco días a la semana. Y claro, cuando va al baño ya es con mortificación porque las heces se han hecho duras, le cuesta mucho evacuarlas, a veces es hasta con gotas de sangre y entonces nos motivó a llamar a dos personas más para que trabajaran conmigo. La doctora Alejandra Cucufate, médico cirujano, con doctorado en bioquímica y nutrición y que viene haciendo un consultorio médico nutricional hace doce años. Eduardo Alvarado Ortiz Blanco, mi hijo, trabaja hace catorce años como médico que trabaja solo la cirugía del colon en el hospital Obrero, habiendo hecho su maestría en Milán, Italia. Entonces, con la ayuda de ellos dos, hemos hecho este libro de fibra dietética y la palabra, su fascinante viaje por el colon, no es una cosa graciosa, sino para que la fibra camine, avance por el colon, le es difícil. Entonces, quiero explicar por qué nos ha preocupado tanto. Me voy a tomar dos minutos antes de hablar de la fibra dietética para explicar que el mundo está hecho de materia, que es todo lo que tiene, que ocupa un espacio, sea una materia inanimada como los cerros, las arenas, las aguas, de los ríos, de los mares, de la lluvia. Y también una materia que sí tiene vida, que son los zancudos, los insectos, los parásitos, los animales, el hombre, todo lo que tiene vida. Y entonces nos preguntamos, ¿de qué está hecha esa materia una y la otra? Y la respuesta está en que en el mundo hay 108 elementos minerales. Nos lo han enseñado en el colegio, casi todos hemos olvidado. Esta tabla de minerales, 108, no todos participan del cuerpo humano, solamente 23. Y de esos 23 hay seis importantísimos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos seis, sobre todo, están gracias a Dios que nos ha permitido contar con un sol maravilloso que hace un cambio de su energía lumínica por energía química en alimentos. Alimentos vegetales que crecen en todo el mundo y que luego son consumidos por el hombre y por los animales. Y el hombre además también consume el animal que ha consumido los vegetales. Por lo tanto, va recibiendo esos minerales. ¿Y cómo los recibe? Los recibe bajo el nombre de alimentos que tienen macronutrientes. Hay que conocer el nombre carbohidratos, grasas, proteínas y agua. Y micronutrientes, que nos habla algo pequeñito, que son los minerales y las vitaminas. Entonces, nuestra vida debe ser agradecer al alimento por todas partes. Y dentro de esa maravilla que nos va a alimentar, también viene un grupo de moléculas que se llaman fibra dietética, que no es recibida por ninguna célula del hombre, como que no la quieren. Y entonces la fibra entra por la boca, pasa por el esófago, pasa por el estómago, donde todo se está digiriendo, pasa por todo el intestino delgado que llega a tres, cuatro metros y uno lo estira y nada. No se digiere por nada, se mantiene idéntica a la molécula llamada fibra dietética y llega al pedazo final del sistema digestivo, que se llama intestino grueso y su nombre propio es colon. Y ahí ocurre algo maravilloso. Si se digiere, ¿quién hay en el colon que sí puede digerir lo que no ha podido el hombre? Las bacterias del colon que se llaman colonocitos. Y esas bacterias digieren la fibra dietética y luego fabrican ácidos que se llaman propiónico acético, que le dan energía a esa bola de alimentos que no fueron digeridos y que les cuesta subir por el colon. Como lo vamos a ver de aquí a un ratito, el colon no es un tubo recto, es un tubo lleno de mamelones, uno seguido del otro. Y la pobre bola, con toda la fibra dietética que ha comido el hombre y que no ha podido digerir, le cuesta primero subir por el colon ascendente, avanzar por el colon transverso y bajar por el colon descendente hasta el baño. Entonces, vamos a hablar con mucho respeto de esta fibra dietética que nos permite todos los días poder ir al baño y eliminar unas moléculas, estructuras químicas que no van a ser aprovechadas por las células del hombre. En el libro escribimos, conjunto de estructuras químicas que constituyen la pared celular, lo que cubre al vegetal. Y entonces, este vegetal es consumido por el hombre y estas estructuras denominadas fibra dietética, como hemos explicado, avanzan por todo el camino, la boca, la faringe, el esófago, el estómago, llegan al intestino delgado donde están todas las enzimas para digerir, pero ninguna las digiere. Y siguen caminando ellas hasta llegar al colon donde sí, repito, hay bacterias que maravillosamente desde que el hombre nace de que es un bebé o en los primeros días, gracias al contacto con su madre, pueden ser digeridas por esas células. Y entonces, nos preguntamos, ¿pero qué son las fibras estas? Son, repito, moléculas que no pueden ser digeridas. ¿Dónde están? La foto nos lo muestra. Está cubriendo las frutas, cubriendo los cereales, cubriendo los granos enteros de las leguminosas, muchas verduras. Cada vez que compramos una verdura, estamos comprando fibra. Y esos componentes que forman estas moléculas se llaman celulosa, hemicelulosa, lignina, almidones resistentes. Entonces, como no pueden ser fomentadas por el hombre, avanzan, avanzan. Y ahí, recién en el intestino grueso, son atacadas por los microorganismos del intestino. Y acá, hacemos un espacio para ver nuestra comida. ¿Qué hemos comido hoy? ¿Hemos comido fibra? Depende. Si hemos comido lo que está en la foto, verduras, habas, lentejas, frejoles, pimientos. Hemos comido hasta la papa con cáscara. Todo eso ha tenido fibra. Y entonces, forman unos geles viscosos que captan el agua que había en el intestino. Bueno, van secando toda esa masa que está llegando al colon. Y ahí, con las bacterias del colon, ocurre ese maravilloso. Es la espera que el hombre quiere. Se rompen estas moléculas, lo que no se pudo hacer dentro del hombre. Y entonces, van formando unos gases, como expliqué, propiónico, acético. Y van empujando la bola hasta poder permitir que salga. Vamos a detenernos unos minutos en la más importante de las fibras. Se llama celulosa. Y si vamos a hablar de cantidad, es el compuesto más abundante de las paredes de todos los vegetales. Ya los hemos nombrado, las verduras, los frutos, las cáscaras de los cereales, de las leguminosas. Todas las menestras que conocemos. Estas celulosas tienen algo parecido a lo que más comemos, que es el almidón. Cuando vemos su estructura química, encontramos que también están formadas por las mismas moléculas que forman el almidón. El almidón que nos da glucosa, que nos da energía, que podemos vivir. No. La celulosa tiene también las mismas estructuras químicas, pero pegadas unas a otras de tal manera que no puede digerirlas el hombre. Y están en la madera, en el algodón, en el lino, en el cáñamo. Estas moléculas de celulosa forman la pared, repito, de todos estos vegetales. Y entonces nos vamos a entretener un minuto en darle importancia a quién la va a recibir a la fibra. El colon. El colon recibe a la fibra y entonces arrastra las sales biliares e impide la absorción grasa. Segundo, ese colon retrasa la absorción de azúcares. Y lo más importante, maravilloso, aumenta el movimiento, o sea, el peristaltismo intestinal. Miren ustedes la figura, cómo la fibra se va pegando a la pared del colon, el intestino grueso. Se va separando la grasa que es el colesterol, se separa la fibra dietética y entonces se va formando la posibilidad de que las heces salgan bien formadas por el colon. Hay una enfermedad gravísima que la gente se desespera. Yo perdí a mi hermana cuando tenía 41 años. Se llama cáncer de colon. ¿Por qué? Porque el colon está enfermo y no es capaz de cumplir con esa función de formar las heces buenas. Y entonces nos preguntamos, ¿qué hay que hacer para no tener cáncer de colon? Efectivamente, yo perdí a mi hermana y entonces, recordando cómo era su trabajo de vida, profesora de un colegio, profesora de la católica, se retenía de ir al baño. No comía verduras, no comía frutas y entonces se le fue llenando el colon de esta enfermedad llamada el cáncer de colon. Entonces, retrocedemos en todo lo que hemos hablado y vamos a darle importancia a cada una de las fibras para hacerlas más conocidas de parte de nosotros. Cuando hicimos el libro de cáncer de colon, nosotros tuvimos el apoyo inmenso del fondo editorial y escribimos, si alguien tiene el libro va a ser mucho más fácil, son muchas páginas, ¿qué posibilidades? Desde el desayuno a media mañana, al almuerzo, a media tarde y en la noche, consumir algo de fibras. Entonces, vamos a hacernos el propósito de recordarnos. Desayuno. Hay gente que solo toma una taza de té o de café y corre al trabajo. ¿Qué le decimos nosotros en la auxilio? Por favor, corte usted una fruta o dos, puede comerla entera. Mejor con cáscara. Muchas frutas se pueden comer con cáscara. Recordemos, las uvas, los higos, el melocotón, la manzana. Todos ellos podemos, bien lavados, comerlos con su propia fibra. El plátano, inclusive, que lo comemos sin cáscara, en la parte del medio tiene una partecita más gruesa que también tiene fibra. Eso sería el desayuno. Una fruta o frutas o puede ser en jugo. Luego, luego ya viene el vaso de leche, magnífico, un pedazo de pan. Y viene al mediodía, a media mañana, un deseo grande, porque son cuatro o cinco horas que trabajamos, lo estudiamos. Entonces, en lugar de estar tomando un café únicamente, que sí nos agrada, probemos un poquito de maní. Maní tostado, que la doctora Miriam Pérez siempre nos regala en la auxilio. O hábitas tostadas, que también tienen fibra. Solamente un puñadito, lo que entra en la palma de la mano. Llega la hora del almuerzo y ahí sí la fibra encuentra muchas posibilidades. Podemos tomar una sopita, puede ser un caldo con huesos de pollo, pero siempre le ponemos verduras, por ejemplo, apio, nabo, col, zapallo, zanahoria. Lo pueden licuar y hacer como una crema o puede ser picadito y la sopa es súper agradable. El segundo plato del almuerzo, recomendamos que tenga un cereal integral o una leguminosa. Nosotros en el Perú tenemos en el sur un punto maravilloso donde crecen payares, habas, lentejas. Y entonces, todas ellas tienen su cáscara, o sea, su fibra. Eso sería un almuerzo lindo. Y acá hay que explicar algo. No solo es bueno pensar en la fibra, también es bueno pensar qué otros nutrientes están en el alimento que tiene fibra. Pues si estamos hablando de leguminosas o menestras, lo más importante es la proteína y el almidón. Entonces, esa proteína de las leguminosas tiene unas moléculas químicas que se llaman aminoácidos y les falta una para ser una proteína completa. Pero si le ponemos una cucharada o dos de arroz al lado, que es un cereal, y lo compramos, el arroz integral va a tener fibra y también va a tener un poquito de proteína 6.5. Y entonces le falta también un aminoácido, pero es otro. Y por ejemplo, cuando ustedes van a las construcciones de todo Lima, que vemos cómo al mediodía llega un taxi con todos los almuerzos de los obreros que están trabajando, maravillosamente la persona que ha cocinado ha preparado una sopa, una ensalada, un segundo con menestra y con arroz. Entonces, le está dando vida, le está dando posibilidad de vivir con salud, pero le está dando también fibra soluble para que poquito a poco se vaya llenando ese colon y a las 6 de la mañana suene la campana. ¡Al baño! ¡Al baño! Y la gente va al baño, limpia su colon, eliminando. La siguiente lámina, la siguiente lámina la vamos a imaginar, no la he puesto porque son las heces. ¿Qué son las heces? Son esa masa color marrón que se va formando en el colon gracias a la presencia de todas las bacterias que están ahí, que trabajan toda la fibra dietética que no ha podido ser aprovechada. Van deshidratando la masa y se va formando ya las heces más secas. Entonces, sentimos las personas un deseo inminente de ir al baño. Mucha gente no desea hacerlo, está en su trabajo, le es difícil, está en la calle y se aguanta, se aguanta y no va al baño. Nosotros recomendamos que hay que hacer un esfuerzo. He tenido la oportunidad de viajar mucho y, por ejemplo, en Japón, cada dos, tres cuadras hay un baño público, inclusive con una duchita. O sea que entiende que la persona que está caminando puede necesitar limpiarse mejor después de evacuar las heces. Esas heces, ese color marroncito que tienen, sí nos ayuda a ver que es unas heces bien formadas. Porque si estuvieran oscurísimas, casi negras, estaríamos pensando, como lo enseñaba la doctora Kukufat en su libro, con residuos de sangre. ¿Por qué? Porque al no salir las heces con manera suave, ha ido rompiendo los pezones. Y a través del colon, saliendo un poquito de sangre y las heces se van poniendo de color sumamente oscura. Luego, tenemos de las heces el olor. El olor es bien importante. Son fétidas, es cierto, huelen feo. Pero no es un olor diferente. Todos los días huelen igual porque están formadas por los residuos de las reacciones químicas que ha sufrido la fibra. Pero si tiene un olor fétido terrible que molesta al entrar al baño, hay que ver cómo está ese colon. De repente ya está advirtiendo que está enfermándose porque no deben las heces tener un olor demasiado asqueroso. Decimos una palabra comúnmente en el Perú, desagüe. Cuando hay grandes pérdidas de agua de las cañerías y lo vemos en la televisión diario, el olor es insoportable. El agua se mete, el agua sucia se mete hasta las casas. Entonces, hay que preocuparnos de que ese olor no sea tan, tan desagradable porque nos estaría avisando que el colon ya está perdiendo su facultad de que sus bacterias logren la digestión de la fibra soluble. A sus órdenes, muchas gracias. Espero vuestras preguntas. Muchas gracias, doctora, por su charla tan ilustrativa y queda abierta la convocatoria para los participantes. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla a través de nuestro chat o pueden activar su micrófono, no hay ningún problema. Justamente la primera pregunta iba a ser la mía, doctora. Quería consultarle si en principio pues yo soy un paciente que va por esos temas también y quería consultarle un tema que nos comentaron hace mucho tiempo y un médico me lo mencionó, el ritmo circadiano. Bueno, ¿cuál es el vínculo entre el ritmo circadiano y la buena alimentación? Porque yo he tenido que ir muchas veces a su facultativo y finalmente me dijo usted tiene un tema del ritmo circadiano y le juro que no lo entendía. Yo se lo escucho. Me gustaría que nos cuente un poco más sobre ello, por favor. Nosotros, dentro de nuestras actividades diarias, sin saberlo, no estamos preocupados por eso, damos un hábito a todo lo que hacemos, desde pequeños hasta mayores como usted, como yo, mucho mayor. Entonces, nuestro cuerpo se va, como decir, llegando a un reloj y cuando llega la hora del desayuno, nadie nos dice que es una hora, pero sentimos deseos de ir a comer. Más que hambre, es como un recuerdo horario. Y le cuento esto porque he tenido, con los años que tengo, 81 años de viajar por casi todo el mundo, he ido a muchos lugares. Entonces, donde usted está ya no es el horario donde ha vivido, porque son, por ejemplo, ir a Barcelona, que voy todos los años, siete horas más. Pero ese horario circadiano le está haciendo recordar lo que le toca hacer. Una alumna nuestra, Sofía Borges, del doctorado, tiene una tesis maravillosa de lo que es la relación, el horario circadiano con nuestra manera de vivir. Yo la recomiendo, búsquela, ella va a estar encantada de atenderlo. Se llama Sofía Borges, terminó el doctorado hace dos años, compañera de Luciana, de la misma promoción, la segunda promoción de nuestro doctorado de nutrición. Y entonces, ocurren casos que lo he vivido también. Estaba yo en Brasil con el doctor Félix Reyes, director de la maestría de industrias alimentarias de la Universidad Campinas. Estábamos todos sentados y de repente el doctor se queda como dormido. Eran las dos de la tarde o tres, habíamos terminado de almorzar. Éramos como ocho o nueve ponentes que habíamos invitados a este congreso. Se despierta un poco el doctor Reyes y comienza a llamarnos. ¿Por qué no desayunamos? ¿Por qué no desayunamos? Claro, él no venía de esa parte de Brasil. Él venía de otra ciudad muy distante. El ritmo circadiano le decía, dentro de su horario, que le tocaba desayunar. Y todos nos reímos sin burlarnos. No, doctor Reyes, ya hemos almorzado. Usted ha desayunado hace seis horas. Muy gracioso. Eso es, doctor, el ritmo circadiano. No podemos de ninguna manera evitarlo porque es un hábito que se va formando año tras año desde que somos negros. Yo quisiera desviarme un ratito y contarles una anécdota por si les sirve. Nuestra promoción de doctorado de nutrición y bioquímica, el primero lo hicimos en la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín. Tuvimos un éxito grande, 21 alumnos. Y entonces, haciendo el colon y la fibra dietética, les hice esta pregunta que se las quisiera hacer a todos los que están escuchando, más de 25 personas. ¿Qué siente usted cuando va al baño diario? Yo quisiera escuchar algunas respuestas. Les cuento lo que pasó en los alumnos del doctorado de San Martín. Se para uno y me dice, yo me alegro de ir al baño, siento como un alivio. El otro decía cosas parecidas. La verdad, es como una tranquilidad ir al baño. Y así cada uno iba contestando algo y un alumno hombre nos dice algo que fue para todos una gracia. Es el momento más feliz del día. Qué palabras tan sencillas, pero de verdad nos habla de la fibra dietética. Porque quiere decir que si ese momento nos permite eliminar una masa que ya no nos sirve y dejamos libre el colon para volverlo a llenar al día siguiente, es de verdad un momento de felicidad. Gracias por la interrupción, señor. Claro, doctor. Gracias por la ilustración que nos ha brindado. Y tenía una pregunta adicional y es por parte de mi hermana. Mi hermana es bióloga, pero está viendo todo lo que viene a ese tratamiento de suelos. Y le hace llegar una pregunta. Mire, ¿cuál es la relación entre lo que viene a ser la riqueza del suelo con la parte de fibras, la riqueza de las fibras? ¿En qué sentido? O sea, químicamente hablando, ¿cómo podemos hacer ese vínculo? ¿Cómo podemos identificar, en otras palabras, enriquecer el suelo para tener buena fibra y tener buena alimentación? Gracias. ¿Se llama suelo a lo que es vegetal? Pregúntele a su hermana, por favor. Cuando ella dice suelo, ¿se refiere a la tierra donde se siembran los alimentos? A la tierra, exactamente. Bueno, la tierra, muy linda la pregunta de su hermana, porque es bióloga. Se la voy a explicar. La tierra está formada por una materia inanimada. Ahí no hay vida. Solamente es carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo. Pero nada tiene vida. Viene el sol todos los días, gracias a Dios, en algunas horas más, en otras menos. Y la energía química, su hermana, lumínica, su hermana lo debe conocer muy bien. Esa energía lumínica, que es luz, llega a las plantas. Y entonces, esa tierra permite que la parte de abajo de los vegetales, lo que se llama tubérculos o rizomas, y mejor todavía, raíces, capten minerales que están dentro de la tierra inanimada, pero también permiten que entre el agua y el agua hace que se disuelvan otro tipo de sustancias. Entonces, el hombre peruano es el ejemplo maravilloso. Estoy haciendo un libro, Hortalizas Andinas, que nunca fue a la universidad, que nunca fue al colegio, pero hace lo que su hermana pregunta, llega a la tierra a las 4 de la mañana, la deja húmeda, y a las 6 de la mañana, cuando él ya ha terminado de dormir, porque regresa, comienza a sembrar con su mano lo que se llama reproducción vegetativa, o con semillas, si es que el alimento vegetal que él está sembrando se puede tirar a la tierra. Y entonces, si hay una relación fibra con suelo, si la tierra está lo suficientemente suelta para que los minerales que están enriqueciendo a la tierra ingresen a través de los rizomas, de los bulbos y de las raíces al vegetal, el vegetal va a tener más alimento para el hombre. Eso es todo, señor. Excelente, excelente, doctora. La relación, la verdad, uno no se la imagina, y usted lo ha dicho, bastante claro, bastante simple, pero bastante científico. La verdad, muy interesante la relación que nos ha podido entregar. Doctora, una última pregunta, y no quiero abusar también de su fianza. Mire, sí, yo tengo un bebé de cuatro años, y la verdad es que está en una etapa de crecimiento, y creo que a todos los padres nos pasa. ¿Cómo hacemos para que él coma verduras? ¿Cómo podemos hacer para que realmente el niño entienda? No, no sé si es fácil de hacerme entender. La pregunta vale oro, porque la hemos sufrido en el color y green. Yo tengo 15 nietos, señor, usted tiene un bebé de cuatro años, pero yo tengo 15, que van desde 23 hasta 3 años de edad, y no les gusta la verdura. Entonces, ahí viene el genio de su esposa y de usted, de llevarlo a comprar, por favor. Ya hemos visto que hay cuatro cositas. La primera, llevarlo a comprar, sentarlo en el carrito y decirle, vamos a comprar tomates, búscame los dos más bonitos, porque luego en la casa tú mismo los vas a cortar. Los llevamos a donde está la lechuga, donde el apio, tampoco hay que abusar, tres, cuatro. Llegando a la casa, el número dos, con mucho cuidado, darles una tijera que no sea peligrosa, cortame el apio a pedacitos, cortame la lechuga. No importa que se ensucie, pero que él se sienta cercano de la verdura. Y la tercera es la más bonita. Con otro hermanito o con un primito o con el vecino, hagan un intercambio. Como tu tomate es tan bonito y la zanahoria de él es tan bonita, cámbiale un poquito de zanahoria con tomate. Cámbiale un poquito a pedacitos de lechuga con col. Corta el rabanito con cuidadito y lo vamos a mojar con gotitas de limón. Y el bebé comienza a mojar con su manito la verdura. Lo que pasa es que como queremos que estén limpios, no los dejamos ensuciarse, pero para la verdura, señor, hágalo. Y cuénteme después de unos días si comienza a querer a las verduras de a poquito. No le exija, por favor, aunque sea una miseria. Por ejemplo, tengo una nieta que solo me recibe palta, entonces la engaño y abajo de la palta le pongo un pedacito y digo, ¡ay, se me escapó! Y así la voy haciendo que coma el rabanito y el tomate. Gracias, señor. Excelente, doctora. Voy a seguir su consejo, la verdad, porque hasta ahora no me ha funcionado ninguna estrategia, pero la silla me parece la correcta, la verdad. Muchísimas gracias. Mire, justo tengo acá un trueque, ¿verdad? Ese es el truco, la verdad que sí. Doctora, le comento, tenemos una pregunta. Mire usted, acá nos preguntan lo siguiente. ¿Es importante tomar tres veces, tres vasos con agua para el buen funcionamiento del colon? Ya, le explico. Eso que nos han enseñado de tomar siete vasos de agua cada día, nosotros lo cambiamos por comer alimentos muy ricos en agua. O sea, está bien tomar café, café con leche, mil o lo que quieran, el agua, la gaseosa, la bebida con fruta, pero no es necesariamente agua lo que tenemos que tomar, sino el alimento que esté muy hidratado. Y entonces los más hidratados son verduras y frutas. Por eso, desde la mañana, para acostumbrarnos, una fruta, si es posible a media mañana, y el almuerzo, esa sopa maravillosa que sabe hacer el peruano de todos los departamentos del Perú, que le pone zapallo, zanahoria, huesitos de pollo o un hígado de pollo o corazón de pollo para darle un poquito de sabor. Yo trabajé para Norte, Norte ya no trabaja en el Perú, trabaja en Chile, y para mí era una emoción ver cómo en una especie de piscina preparaban los calditos Norte. Le ponían cuatro zapallos, cuatro zanahorias, cuatro apios, cuatro coles inmensas, que es lo mismo que se hace en la casa en cantidad menor. Luego la van deshidratando, deshidratando toda esa cantidad inmensa de agua, y sale ese cubito que le llamaban Norte, o que lo hace la casa Maggi también. Entonces, en la casa podemos hacer lo mismo. Tomar bastante líquido, porque eso ayuda a que el colon no frene el avance de la fibra, sino que vaya avanzando, porque la fibra, como dije hace un momento, cumple la función de deshidratar. Le entrega el agua al organismo, ella se va secando todo el bolo, y va avanzando hasta el colon. Gracias, señor. Excelente, doctora. Bueno, no tenemos más preguntas. Le agradecemos su participación. Ha sido un honor tenerla con nosotros. Ha sido bastante ilustrativa. No sé si tiene usted algunas palabras finales para el auditorio. Sí, quería agradecer enormemente al Fondo Editorial. Porque, como dije hace un momento, yo llegué a la UCIL explicando que mi labor era escribir libros, porque siempre he sido docente del posgrado. Pero en el Fondo Editorial encontré, de verdad, un equipo de mucha ayuda. Por eso, mis últimas palabras, un agradecimiento a la señora María Olivera, al señor que dirige todo este Fondo Editorial, a los que ven las palabras, para que los que escribimos no cometamos errores, de adverbios, de verbos, de plural, singular. Y gracias a ellos he podido hacer quinoa, papa, olivo, rocoto, el colon. Y estamos muy contentos porque el último que fue Vegetales Nativos del Perú al Mundo, volví a ganar el Premio Hipólito Unano al Mejor Libro del Año. Por eso, mis últimas palabras, muchas gracias, Fondo Editorial de la UCIL. Ok, doctora. Muchas gracias a usted más bien por lo ilustrativo que ha sido su charla, por acompañarnos, por su gentileza, sobre todo por ser tan pedagoga, para enseñarnos tanto realmente, doctora. Muchas gracias por su participación. Gracias, señora. Adiós. Ok, con mucho gusto. Bien.